Me pidieron los muchachos una danza original Me pidieron los muchachos una cosa novelosa Y alcanzaron por el mundo de las bailes siempre iguales Y al tiempo no hubo ritmos, no hubo una cosa Me pidieron los muchachos una danza original Desde una caprichosa circadencia nacional Y un marzón en el hogar con un pan de milagros para amar Y alcanzaron una danza original Así nació el Tenguón Tanto un poletetio Con pertenciones De ser señor y dueño Que broncadores y criadores son No quiero su creencia No hay un aviento de sensualidad Me pidieron los muchachos una feliz No hay un aviento de sensualidad No hay un aviento de sensualidad No hay un aviento de sensualidad Pero hay un aviento de sensualidad